Bienvenidos al Verdad o Desafío 2.0 con las tres enemigos y los primos de camomila. Hoy día vamos a jugar Verdad o Desafío con la botella. Esta vez vamos a usar la botella para el Verdad o Desafío. Para la pera. Para la pera. Loca. Así que si quieren ver el desenlace de esto, tienen que ver el siguiente. Esa fue la que yo vi en tu baño. Que alguien gire eso. Yo la vi en el baño de Edu. Alguien que tenga fuerza de hombre, Aisha. No, es costa o no se puede. Ahí está. Canta, Edu y Edu. A ver, Verdad o Desafío. ¿Es verdad que te gustaría entrar a Aisha? No dudes eso, no dudes eso. Pero es que sí. Acamo. Verdad o Reto? Verdad. Verdad. ¿Es verdad que te quiere comer a mi primo? Sí. Por eso es que yo me quiero vengar de ti y comer a Diana. ¿Por qué? Tú tienes novio y te quieres comer a otro hombre. Es broma, es franídeo. Yo amo a mi marido. A un negro. A Aisha y Carlito. Verdad es así. Verdad. ¿Es verdad que te conozca como a mí en un cementerio? Se lo enterré a mi prima. Se lo enterré. No, no, está mentiroso. Mentira. Se lo enterré a mi prima, ¿verdad? No, no. No, pero él no fue el cementerio. A ver, mira, fue en otro lado. No, no fue el cementerio. Verdad o Desafío. No, 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 no. ¿Es verdad que te han hecho ir al lejos y solo te han pagado el taxi? Sí. Ayúd. Let's go. Listo. Listo. Desafío. Ah, desafío. Dale un pico a Edwin. Desafío. A ver. Es desafío. 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 Ay, sí me gusta. Desafío. Es la gala. Más fácil que la tabla es lujo. Es la boca, es la boca más cara de Puerto Viejo. En la frente, en la frente. No. No. Motosierra. El aire. Verdad es otro. Verdad. Verdad. Verdad es el papá. Inalizado, papá. Sí. Dejá a ver ese muchacho. Sabes. Eso es mierda. No, lo siento. Sosoto. Sosoto es la que pagaba en el Isago y la has sido tú. ¡Ah! Águila. Te vas a dar desafío. Es desafío directo. Te desafío darle un pico a ella. Ah, ¿qué? Yo te dije que eso. A ver. Pero el tiempo es más. Tranquilo. De esos hombres te terminan dejando, por gusto les dejo. La señora Sofía. ¿Verdad o reto? Me toca el reto. Ya, te reto que le des un beso a Giovanni. El reto sería para Giovanni, no para mí. ¿Por qué? Porque ella... Bravísimo, bravísimo. ¿Qué tal? Ya, ya, recuerda. ¿Recuerdas que tú a mí dijiste algo? Tú tenés novio, ¿qué gente está cenando? Tú estás cenando a mi primo. Tú estás cenando a tu primo. Bueno, no fue la voz. Se me cogió. Tampoco vale. Ay, ya... Carlos Ay. Carlos Ay. Le toca el desafío. Un beso en la mejilla. ¿Le das el beso en la mejilla o le vas a dar un pico a Rosita? ¡No, yo no estoy! ¡No, yo no estoy! ¡No! ¡En la boca! Un pico. ¡En la boca! ¡El beso! ¡No, yo no intento la espina, se sienta! ¡No! ¡Apura, Catero! ¡No, no! ¡Apura! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No lo dibujo! ¡No, no! ¡Ve! Y ahora a ella, ¿ve? Tornillita de manteca Sería como así No pues Mayor que, menor que A ella a Carlito Te reto que te abumila, te hago un chupete Es mi primo No, a mi interesa Me dijo un chupete, pero te dijo dos Ya Que río Le dejó morado Le dejaron las tablas La prima tabla La prima escupe Turismo Te va a caer gangrena El hueso Y bueno, eso ha sido todo por hoy Este juego está terrible Así que nos vemos para una próxima edición de Beso entre 3 Te quiero ver No 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 No